La banda mexicana de rock latino Molotov estrenó el segundo corte de su especial MTV Unplugged, el cual será lanzado a nivel global en todas las tiendas digitales y plataformas de streaming a partir de este viernes. La alineación grabó este concierto acústico en la Ciudad de México hace algunos meses y contó con algunos invitados especiales de grande del rock y la música como el emblemático músico Moni Mark, y la representante latina del rap Anati Yu, quien ha trabajado con los Red Hot Chili Peppers, System of a Down y Ionicas. El grupo estuvo acompañado por un ensamble que incluyó al emblemático integrante de los Beastie Boys, Moni Mark, a cargo de los teclados, Alex Freyden la guitarra, Melchor Magaña, en percusión, y Alejandro Méndez, instrumentos antiguos. Junto con Jorge Stigepovic en contrabajo, Naoko Kobayashi en los tambores taiko, Jacobo Lieberman en el cerrucho, además de otros multi-instrumentistas a cargo de la tuba y gaitas. Molotov es una de las bandas mexicanas de rock más representativas de la escena musical en español, desde su álbum debut de 1997 titulado, ¿Dónde jugarán las niñas? El proyecto está conformado por Mickey Widobro, Ismael Tito Fuentes, Randy Ebriggs y Paco Ayala, quienes han movido masas en todo el continente con sus explosivos temas y letras controvertidas como Jimmy Ta Power, Frijolero, Bote Latino, Jovo y Lagunas Mentales, del rock al funk, pasando por el rap y la cumbia. Molotov es también uno de los actos más versátiles del esceno musical, donde también mezclan el humor y la sátira con la crítica social. Al igual que MTV, el grupo siempre ha desafiado el status quo y empoderado a generaciones de jóvenes a través de su poderosa música, letras irreverentes, mensajes sociales y asombrosas actuaciones. Este canal de música ha producido hasta ahora más de 100 especiales MTV Unplugged que han promovido el reconocimiento de sus protagonistas en la industria musical internacional. Las producciones más recientes de MTV Latinoamérica incluyen a los auténticos decadentes, Enmanuel, Miguel Bosé, Enrique Bumburi, Pepe Aguilar, Kinky, Los Tigres del Norte y Zoe, entre otros. El concepto del MTV Unplugged consiste en ofrecer un espacio a los artistas para recrear su música de manera acústica en un ambiente íntimo y cercano a la audiencia. El primero se grabó en 1989 con el grupo británico Squeeze, mientras que el primer concierto acústico producido en América Latina fue el de los fabulosos Cadillacs en 1994, se informó en un comunicado. Más noticias en MSN Molotov Preparación Plugged para MTV, Video de Periodismo.com Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos. Ladrones o homing.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. Dvd.com Wow y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com barra barra bit.ly barra 12 nt2 w z5 imagen televisión 1 cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Molotov Preparación Plugged para MTV Molotov Preparación Plugged para MTV Periodismo.com Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1 a 31 Tim Zup, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 a 23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1 a 1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre verboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs Owebis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 md En taquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Owebis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone una siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!